¿Quién más que ustedes como Iglesia Católica saben el sufrimiento y el dolor de miles de familia? Yo no puedo quedar indiferente ante eso. Quiero decirles que mi compromiso para esta gestión 2022 es seguir apoyando a los hogares que ustedes nos tienen. A los hogares que le dan vida, que le dan esperanza a esos niños que a veces están en la calle. Nosotros somos pasajeros en este mundo. Yo lo tengo muy claro. Mi padre Román Fernández me enseñó eso. Que no hay que apasionarse por lo material. Apasionarte, decía, por el amor y darle y entregarle todo lo que podan al que necesita. Eso es lo que quiero. Y se los juro de que quiero terminar mi vida haciendo y continuando ese legado de ese hombre que me enseñó lo que era la solidaridad. Muchas gracias a todo el equipo, a todos ustedes. Porque si no fuera por la Iglesia Católica, estos hogares, ¿dónde estarían esos niños? Voy a costar más presupuesto en salud y educación para esta gestión 2022. Si no formamos, si no educamos, si no tenemos salud, no vamos a salir adelante. Lo único que pido es que Dios me dé salud, me dé sabiduría para hacer las cosas bien. Hoy es de verdadera importancia un comportamiento ético y solidario. Por eso nos alegra muchísimo este convenio, agradecemos infinitamente. Y sobre todo nos comprometemos todos, todos, a cuidar esta vida, educación y salud de estos niños que han sido desamparados por las circunstancias de la vida.